¡Justicia por Cristian! ¡Justicia por todos! ¡Justicia por Cristian! ¡Justicia por Cristian! Así se manifestó un grupo de estudiantes del Colegio Técnico Profesional San Isidro durante la mañana de este lunes 30 de mayo. Situaciones que se están presentando en ese centro educativo de Pérez Celedón tiene muy preocupados a estudiantes y padres de familia. Doña Samantha González es la madre de uno de los menores que fue agredido la semana pasada. El viernes estaban en una parte del colegio y con varios estudiantes estuvieron al mercado y recibió un golpe en la cabeza. Al parecer a lo que varios estudiantes dicen fue con una tabla. Entonces tuvieron que llamar a la ambulancia y trasladarlo al hospital. El colegio es muy grande, que son muchos estudiantes, pero lo que con Cristian ha venido pasando es bullying. No fue que pasó esa vez y listo, no. Con Cristian ha pasado mucho bullying, a Cristian le han hecho muchas cosas en el colegio y ahorita, en este momento, no es solo el caso de Cristian. Ya mucha gente se ha animado, los niños se han animado a hablar con sus padres y han dicho lo que ellos también están pasando. Y acá muchos padres de familia han hablado conmigo y me han dicho vea, nosotros hemos ido a exponer el caso al colegio, nosotros hemos ido a hablar y hasta el momento nosotros lo único que pudimos hacer fue cambiar a mi hijo o a mi hija del colegio. Ellos ahorita tienen que investigar, buscar nombres, saber quiénes fueron, después de eso tienen otro proceso de más días para ir dando algo en concreto. Porque yo hablé con ella y yo le dije a ella que yo necesitaba los nombres porque honestamente yo lo que voy a hacer es poner una denuncia ante el OIJ. Yo voy a poner una denuncia porque yo siento que lo que a mi hijo le hicieron se lo pueden hacer a cualquier otro niño y algo peor. Entonces yo sí quiero tomar las cartas en el asunto. Estudiantes y padres de familia son claros que lo que sucede en el CTP San Isidro es preocupante y que necesita de una intervención pronta. La verdad son casos muy complicados, nuestro colegio siempre ha sido de admirar y ahorita no, ahorita tenemos inseguridad, tenemos miedo, tenemos demasiada frustración la verdad de ver que muchas cosas que están sucediendo nada más simplemente las archiven y no hagan qué hacer. Se está dando mucho bullying todos los días y no solo le pego y me pega, sino amenazas más serias, más graves. Entonces siento que es preocupante porque no es posible ver un niño golpeado en el suelo por otros compañeros, o sea, qué están aprendiendo o cómo vienen de sus casas, ¿verdad? Es preocupante. ¿Qué dice la institución? Porque me imagino que ustedes como padres han puesto la queja. Claro que sí. Bueno, sinceramente el personal de aquí hay muchos que son muy profesionales, muy excelentes, no me quejo. Sin embargo, siento que la directora no quiere como actuar, siento que dice no podemos hacer nada y no me parece para nada. Nosotros aquí estamos totalmente en contra de lo que está pasando ahorita en este colegio. Hay mucha inseguridad para los estudiantes. Los chicos están viviendo situaciones muy críticas, agresiones, tanto agresión de ver, de observar, de muchos los que sufren también, tanto físicas y psicológicas, mucho, a lo que le llaman hoy en día bullying, porque en realidad no es ni bullying, eso es una falta de respeto hacia la integridad de cada uno de los chicos. Otra cosa, el asunto con las drogas, hay mucha, mucha droga, tienen que cuidar eso. Un grupo de estudiantes estuvo reunido por varias horas con el supervisor del circuito 03 de la regional del MEP de Pérez Celedón. Se han organizado pacíficamente y sobre un caso en particular, que es, bueno, si bien que mal el meollo del asunto estaba, una agresión que sucedió el día viernes, también ellos se sienten molestos porque no han sido atendidos como corresponde en los momentos que lo han adquirido, y de ahí que se hayan organizado y han hecho un movimiento para manifestarse. Ellos quieren que se atienda el caso, el primer acuerdo es que lo vamos a atender como tiene que atenderse. En mi figura, como supervisor, vamos a dar las indicaciones que como supervisor se tiene que realizar en el centro creativo para que esto minimice y estaríamos pronto a establecer un mecanismo de atención de estos casos en el centro educativo. Entonces eso fue lo que yo les dije a ellos, vamos a empezar a revisar lo que se ha hecho, lo que se ha tenido que hacer. La manifestación tuvo una buena presencia de estudiantes y padres de familia y fue 100% pacífica.